¿Aló? Ah, hola, no lo estoy ahí para que ya me van a dar mi remedio ¡Ayúdame, están drogando! Conocí una linda historia de aquel niño que soñaba Convertirse en gran youtuber, lo que más a él le gustaba Como a todos aquel niño se esforzaba Pero era especial y toda la gente lo notaba Su carisma, su entusiasmo y sobre todo inspiraba Demostrando que la vida es un regalo que apreciaba Con locuras y ternura, al millón Tommy llegaba Su familia muy feliz y contento, si a Youtube emocionaba No se rindió, un día en grande el soñó, soñó Adelante siguió y ese sueño consiguió De pequeño en Youtube a muchos grandes admiró Lo hizo y ahora es él que ha conseguido el millón Tommy Lolo En la red de todo el mundo comentaba La cadena de emociones cada vez se alargaba Mucha gente en todos lados, Tommy 11 comentaba Se volvía muy viral, tanto que no imaginaba Que millones lo seguían en instantes y asombraba Es unión y empatía de la gente por un niño Que merece ser feliz y sentir ese cariño La alegría, la alegría, la inocencia inundando Hoy Youtube, gracias amigo Tommy, lo hiciste solo tú Quería aclarar eso, lo hicieron mucho No se rindió, un día en grande el soñó, soñó Adelante siguió y ese sueño consiguió De pequeño en Youtube a muchos grandes admiró Lo hizo y ahora es él que ha conseguido el millón Tommy Lolo Gracias a todos por el millón de suscriptores Buenas cabros, ¿cómo están? Agradecerle al gran Romano La Voz Por siempre colaborar conmigo Y nada, por la historia de Tommy es muy bonita Es un cabro súper capo Yo me cagué en la risa con todos los videos Y nos vemos, soy Freddy Toys Hasta la próxima Tommy Lolo logró